Querido conductor, ¿qué opinás de manejar en una aplicación en la que el costo del viaje sea determinado por el usuario pasajero? Querido usuario pasajero, ¿qué opinás de una aplicación en la que vos puedas poner lo que querés pagar del viaje que vayas a realizar? Sí gente, hoy vamos a conocer a InDriver. ¿Qué onda mi gente? Como saben, estoy en la ciudad de Lima ya hace varios días, y si bien pudiera estar vacacionando como cualquier persona normal, me estoy encarando de recopilar información sobre las aplicaciones de transporte, las que yo mismo uso, con las que yo mismo trabajo cuando estoy en mi Buenos Aires natal. Y aparte de eso estoy comiendo muy bien, y de hecho ahora tengo ganas de ir a comer a un lugar llamado Pizza Hut. Y si bien podría ir en el auto, no, voy a pedir un InDriver. Aplicación odiada por muchos conductores, todavía no ha llegado oficialmente a Buenos Aires, pero sí a varias ciudades, incluido Lima donde estoy ahora. Les voy a mostrar la interfaz de esta aplicación, y la particularidad que tiene muy extraña, básicamente como que se subastan los viajes. La aplicación ya sabe dónde estoy, y establecí el destino. Y lo muy curioso acá debajo donde dice PEN, que es la moneda peruana. Pueden ver que dice 12 efectivo, pero al mismo tiempo van a poder ver cómo yo esto lo puedo cambiar. Sí, porque el precio que yo quiero pagar por este viaje, lo decido yo, lo determino yo. La aplicación no me dice cuánto me va a cobrar, cuánto le tengo que pagar al chofer, yo lo elijo. Yo que soy de afuera no conozco el valor de los viajes, porque no manejo acá. Entonces busqué en las otras aplicaciones de transporte cuánto se paga este viaje. El día de hoy, en este momento del día, y al parecer son 12 soles los que voy a ofrecer. Y a partir de ahí le llegará una alerta a un conductor que esté cerca. Va a ver lo que es el trayecto del viaje, va a ver cuánto le quiero pagar, y va a decidir si lo va a aceptar. Sí le parece conveniente este precio por esta distancia, teniendo en cuenta el tráfico que hay hasta ahora. Entonces para mí es un tema, me imagino como conductor de esta aplicación el día de mañana. Porque sé que algún día va a llegar a Buenos Aires. Cuando me llega la alerta tengo que evaluar si me sirvo hacer ese viaje por esos kilómetros. A un precio que me estima el usuario pasajero, que muchas veces puede estar bien pagado. Pero justamente muchas otras veces no. No, me va a querer pagar menos de lo que merezco. Y yo creo que ahí es donde se va a generar una molestia. Y es por eso que muchos conductores odian o no les gusta esta aplicación. Y encima no termina acá la cosa porque les cuento que ya tomé un InDriver el día de ayer. Para ya ir sabiendo cómo funcionaba la cosa. Y miren, cuando yo ofrecí un monto que ayer fue de 10 soles porque era un lugar más cerca, el conductor como que me retrucó la tarifa. Y ahí pude ver una alerta yo como usuario pasajero, en la que el conductor me estaba ofreciendo 11 soles 50 en lugar de los 10. O sea, en la alerta me decía, hay un conductor pero quiere que le pagues 11.50. La alerta era por tiempo, de repente el usuario pasajero también recibe alertas. Así que basta de bla bla, vamos a vivirlo en carne propia, les voy a mostrar. 12 soles voy a poner acá hecho. Y voy a pasar a solicitar el auto, vamos a ver si alguien me lo acepta. Si alguien me lo retruca, vamos a ver qué onda. Estoy muy emocionado, expectante de este momento. Estoy esperando que ustedes lo puedan ver bien porque si no me muero. De verdad que me parece muy loco cómo funciona esto, todavía no me lo aceptaron. Miren gente, miren gente, acá hay un conductor Hyundai delantra, lo voy a aceptar, 12 soles decía. No entendí lo que acabó de pasar. Porque o sea, en lugar de asignarme automáticamente al conductor, me avisó si quería aceptarlo. Yo les conté que eso pasaba pero cuando el conductor me retrucaba con otro precio. Pero acá era por 12 soles lo mismo que yo ofrecí. Y de hecho acá lo dice Luis Alberto, aceptó su solicitud por 12 soles, llegará en 9 minutos. Está medio lejitos, lo voy a tener que esperar un rato, yo no tengo problema. Espero que a él no le moleste, bueno por algo me lo aceptó también. Y digo esto teniendo en cuenta que el conductor puede ver de dónde lo pido y también puede ver hacia dónde voy. También se tardó la aplicación un par de minutos en asignarme al conductor. En comparación a ayer que fue rapidísimo. Pero en fin, basta de chachar y vamos a ver qué nos dispara esta aventura en InDriver. ¿Qué onda gente? Ya estamos acá en el auto, en el InDriver de mi compañero Luis. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Trabajando, tranquilo. ¿Chambeando, no? ¿Cómo dicen acá? Chambiando, así es. ¿Un día más? ¿Cómo está yendo el día de hoy? Sí, todo bien. Bueno, he salido por rato, por horas, pero sí, he estado todo tranquilo y generando ingresos, ¿no? La pregunta que tengo para empezar, porque con esto que es InDriver, ¿qué se siente trabajar para una aplicación en la que los usuarios, los pasajeros ponen el precio de lo que te quieren pagar? ¿Cómo es eso? Bueno, tiene su ventaja y su desventaja en realidad, ¿no? Porque a veces el pasajero siempre busca de repente lo más económico, ¿no? Lo más cómodo para su bolsillo y también el conductor también por su lado busca siempre un buen pago, ¿no? En el viaje, por el viaje que está o por el servicio que está prestando. De repente, por el lado del pasajero a veces no es tan valorado, ¿no? Porque ellos siempre buscan su comodidad y que se ve el precio cómodo y todo. Pero por el lado del conductor, mientras más viajes salga, más ingresos va a estar generando. Y en el InDriver tiene su pro y su contra de repente, a diferencia de otras aplicaciones. La única diferencia que le puedo encontrar al InDriver que en realidad deberían de mejorarlo, tal vez, es que no puedes mandar tu ubicación en tiempo real. Creo que en otras aplicaciones sí lo tienen, ¿no? Y siempre he escuchado a los pasajeros, ¿no? Me preguntan si esta aplicación tiene en tiempo real la ubicación y yo les digo que no porque no le he encontrado esa opción. ¿Esta ubicación en tiempo real serviría como para que te encuentren mejor? Claro, para que se encuentren mejor, así es. Porque a veces ellos me mandan... Yo sigo con el Waze, obviamente, ¿no? Pero a veces no me manda el punto exacto y a veces los usuarios desean eso. Dificulta, ¿no? Dificulta encontrarse con un pasajero. De repente es una parte y en realidad el pasajero me está esperando más adelante. Nos pasó a nosotros recién, sin ir más lejos. Estabas en la esquina, yo estaba un poco más adelante. Así es. Yo tengo que decir que InDriver no está en Buenos Aires. Yo, si no, la estaría manejando más que nada para probar. Te cuento que he probado con las aplicaciones. Ahora tenemos a Uber, Cabify y Bit. Qué curioso es que el usuario pueda elegir el precio. Yo sin duda tenía miedo de ofrecerte poco. Lo que hice fue comparar con las otras aplicaciones, ¿no? Con Uber y Bit, lo que estaban pidiendo. Porque como no tengo noción tampoco de lo que se cobra acá por kilómetro, de lo que se debería pagar. Tenía ese miedo de ofrecer poco. Y justamente ayer tomando un InDriver me di cuenta que el conductor también puede como retrucar, ¿no? Puede querer negociar. Claro. Se arma como una subasta rápida. Es muy interesante. Así es. Porque en la aplicación cuando el pasajero te solicita el servicio, él pone su precio. Y cuando tú seleccionas el viaje, ¿no? Sin darle a aceptar todavía. Seleccionas el viaje para ver el punto, el kilometraje, ¿no? El recorrido, los minutos que vas a demorar. Abajo te aparecen opciones donde tú puedes negociar con el pasajero. De repente el pasajero te pone 10 soles, ¿no? De un viaje. Abajo te aparecen 3 opciones donde con los precios, no sé, 11 soles, 11.50 o 13 soles. Entonces tú negocias ahí. Y si el pasajero acepta, bueno, bien, ¿no? Aceptas el servicio y lo realiza, ¿no? Pero a veces el pasajero no, de repente no quiere pagar mucho y está esperando de que otro conductor acepte el servicio, ¿no? Por el precio que ellos ofrecen. Eso es de repente algo que... O sea, yo lo veo que está bien, pero generalmente el pasajero creo se basa en que deberían de pagar un sol por kilómetro. Eso es lo que se habla bastante, ¿no? Y tal vez eso es lo que el pasajero opta, ¿no? Porque dice, escucha, de acá me demoro... Son 5 kilómetros ahí, entonces le pago 5 soles, 6 soles. Una cosa así, ¿no? Un ejemplo así. Eso es lo que está, lo que hace creo el pasajero. Pero en realidad es este... Yo creo que no deberías ir así porque tú estás solicitando un servicio de taxi donde no es un servicio que normalmente vas en bus o en una combi, ¿no? Donde vas con bastantes personas, ¿no? Parado, sentado, ¿no? Dependiendo. Este es un servicio de repente un poco más cómodo, ¿no? O más cómodo en realidad porque vas sentado. Yo creo que mucho más cómodo, o sea, no es solamente tomar en cuenta el kilometraje, la comodidad. Yo acá voy a estar mostrando tu auto. Auto que está hermoso, es muy grande. Estoy yo solo, encima lo veo todavía más cómodo. Así que sí, de conductor a conductor podemos sincerarnos en decir que yo creo que en esta aplicación hay más usuarios que tratan de retirarte el precio más abajo, ¿no? Así es, sí. Los que menos te pagan lo que se merece o te quieren pagar un poco más. Así es. Con la justa siempre, al límite. En el Link Driver también hay una cosa que de repente se podría decir que es algo a favor de esa aplicación porque a veces, no siempre, pero a veces caen servicios donde, o sea, la paga es buena. Porque, un ejemplo, ¿no? Yo sé que de acá hasta un cierto punto hay 10 kilómetros y si nos ponemos en la situación del pasajero, que normalmente, generalmente es así que te ofrecen un sol por kilómetro, ¿no? Sí. Este, hay otros que sí son conscientes y te ofrecen, no, si son 10 kilómetros no te ofrecen 10 soles, no, no, está lejito, el tráfico también es por ahí y todo, ya, te ofrecen 20 soles. Entonces, a veces caen esos servicios y esos servicios son dos donde al toque lo agarran, ¿no? Lo aceptan. El primero que vio está atento, lo acepta y se va a comprar ese servicio. A veces, a veces pasa eso. No siempre, ¿no? Pero a veces sí sucede. Lo podemos poner como un positivo de esta aplicación. Claro, un positivo. Ya que la aplicación misma no te da la tarifa, hay gente que de repente valora y te da un poco más. Ah, sí. Y me da curiosidad, en Driver supongo que una ganancia tiene, ¿de qué tipo? ¿Comisión? Sí, la comisión es de 9.5, si no me equivoco. Porcentaje. Porcentaje, así es. Bastante baja en comparativa a las demás, que creo que Rondon. Sí, bastante baja, porque en comparación de otros prácticamente, los otros ponen más del doble, creo. Claro, 25 bit, Uber un poco más, dicen, que nunca es como fijo el número. Así que la comisión se ve baja. Puede ser que ahí también sea algo bueno, ¿no? Ah, sí. Claro, porque si no, imagínate que cobren 25% como lo hace Bit, a los precios que los pasajeros ofrecen, no, no se atriba. Obvio que también, ¿no? Tiene parte de eso, de que sea un poco más justo. Así es. Pero Manu, es justo tocando el tema de las otras aplicaciones. ¿Conducís en alguna otra vos? Sí, también trabajo con Bit. ¿Y lo haces en paralelo o de qué forma? Bueno, a veces lo de Bit, por lo mismo que el porcentaje es muy alto, a veces te sale servicios que no van acorde de repente con el kilometraje. Claro. ¿No? Como te acabo de mencionar hace un momento, el pasajero siempre ya tiene esa idea de que yo voy a pagar un sol por kilometraje. En Bit, a veces aparecen servicios de 15 kilómetros, ¿no? Pero en realidad, o sea, son 15 kilómetros, pero el servicio cuesta menos, 13 soles, 12 soles, ¿no? A veces sucede eso. Entonces, y para pagar el porcentaje que ellos piden, o sea, no sale. Claro. Y donde sí se podría aprovechar el Bit es cuando hay alta demanda en algunos lugares céntricos, ¿no? Como por ejemplo, podría ser San Isidro, San Borja, ¿no? Zonas que hay alta demanda en horas puntas, ¿no? Y ahí el servicio aumenta 50% más, 70% más. Y aparte por ahí, hablo un poco sin saber, pero las zonas que nombraste son más pudientes, creo, ¿no? Así es. Y la gente con más plata, bueno, suele poder pagar más los viajes. Sí. Son zonas que normalmente está lleno de autos que trabajan con colectivo, ¿no? Y nada, o sea, tienes que estar atento nada más al servicio, a la notificación que te manda a Bit por un servicio, porque si no, al toque lo pierdes, porque son segundos lo que tú tienes que ver, si es que te conviene o no te conviene el viaje, sin saber el precio que te va a pagar. Claro. Sin saber, porque una vez que tú, el pasajero está a bordo, recién sale el monto, ¿no? El precio. Es un tema, ¿no? En ese momento como conductor tiene que... Claro. A diferencia de Lean Driver, que tú sabes cuál es el precio, el lugar de recojo y el lugar de destino. Claro. Sí, sí. Es una diferencia. Y a dónde va. Y también tomando en cuenta de que yo creo que vi, al menos en Buenos Aires, y me corregí si acá no es así, el tiempo no lo tiene en cuenta, me parece. O sea, supongamos que en el camino hubo un choque grande, hay más tráfico, y porque vos tardes 20 minutos más en el viaje, no te paga. Por esa espera. O sí acá. Mira, en Buenos Aires no pasó. No me ha pasado, pero lo que sí me ha pasado es que cuando acepté un servicio de BIT, el pasajero había puesto mal la ubicación de destino. Claro. El punto de llegada lo había puesto mal. Y en pleno camino me dice, ¿sabes qué, joven? Mira, este, el punto le he puesto... No es en el lugar que vamos a ir, sino es un poquito más allá, me dice. Pero es cercano, me dice. Y bueno, ya. Si es cerca, yo normal, lo puedo dejar. Pero si ya pases bien lejos, no, obviamente, te voy a tener que cobrar. Pero, quien debería de cobrar es la aplicación, ¿no? Porque supuestamente tienes un punto de inicio y un punto de llegada, pues no un punto final. Entonces, la aplicación te cobra por ese servicio. Claro. Entonces, tú deberías de dejarlo ahí. Pero, ¿qué pasa? Y eso me pasó. Hace poco nada más que el pasajero, como te había dicho, no había puesto el lugar indicado, ¿no? De llegada. Y me dijo, no, es un poco más allá. Bueno, yo lo llevé y la misma aplicación del precio que había puesto inicialmente, que era de 30 soles. Como avance un poco más, le cobró 5 soles más. O sea, le cobró, en total le cobré 35. ¿No? Entonces, creo yo, porque yo también soy nuevo en BIT. A ver, tengo cuánto, dos meses. Dos meses o dos meses y medio, no sé, por ahí. Me ha pasado eso. Entonces, yo lo que digo, pues no. Entonces, si es que ellos no ponen la ubicación y yo sigo avanzando y lo llevo donde ellos me dicen, me imagino que la aplicación se actualizará, ¿no? Pero eso es lo que me ha pasado. Te comento lo que me ha pasado. Genial, hermano. Muchas gracias. Aprovechando esta faceta de INDRIVER y BIT, que también estás conduciendo por ahí, por ejemplo, un día como hoy, vos ahora me vas a dejar y de repente podés prender BIT y ver si sale una carrera que resulte o no. Claro, sí, también. Como que entre las aplicaciones vas navegando. Sí, ahorita tengo también, si no me equivoco, connotado el de BIT. Por ejemplo, este de INDRIVER. Sí, ahorita estoy disponible en el BIT. Estoy disponible. Claro. Yo me ubico aquí y aquí están las zonas donde hay solicitudes, después, ¿no? Lo que está marcado. Con un poco de más de así. Así es, con 25% de más, ¿no? Entonces, pero yo me encuentro lejos. Entonces, yo estoy en esta parte. No, pero a veces cae servicio. Claro. Y por ahí te conviene. Sí, por ahí me conviene. Entonces, yo lo acepto y, bueno, voy a la otra aplicación y lo cierro. Mira, hermano, mientras más me hablas, más tengo, más me da curiosidad. Estábamos recién en BIT y te quería consultar qué onda los bonos acá. Sé que estás hace dos meses, pero no sé cómo resultan hacer bonos, las rachas, no sé si hay desafíos. ¿Cómo se maneja eso? Eh, mire.